El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Darwin González, anunció que con el apoyo de la empresa privada de aseo urbano Fospuca, eliminarán el botadero de basura en la avenida Río Paragua. Cada vez que visitamos la comunidad de Santa Cruz del Este, era realmente lamentable ver el estado del basurero a cielo abierto en la entrada. Una de las principales solicitudes que siempre nos han hecho era solventar esta situación. Y como siempre decimos, si afecta la calidad de vida de los baruteños, haremos todo lo posible para solucionarlo. Hoy les anuncio oficialmente que eliminaremos ese botadero de basura a cielo abierto. Consiste en dos pequeños galpones que van uno paralelo al otro de la talla de los contenedores. Esto permite que cuando uno se ha retirado para ser vertido en el vertadero, el otro queda presente, operativo, funcionando entre un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La posibilidad de que hayan dos garantiza una mejor calidad del servicio porque siempre queda un contenedor presente. Eso es clave en el proyecto. Hay una parte importante también que le sigue, que es un espacio público de beneficio no solamente a los ciudadanos y vecinos de Santa Cruz del Este, sino a todos los que hacen vida en este sector de Baruta. Una plaza en esta bisagra de la ciudad, entre el barrio y el no barrio, que puede terminar teniendo una vida sumamente importante de espacio urbano, de integración para la ciudad y para el municipio de Baruta. Esa plaza contendrá una tarima donde los vecinos de Santa Cruz tendrán esporalmente, organizarán eventos de todo tipo. Habrá también una cruz que representa el sector. Sí se está trabajando. Aquí no es cuento. Aquí no viene al alcalde nada más a entregar dos pocetas o cuatro pocetas y se desaparece. Ella viene a trabajar y siempre está dando la cara por nuestra comunidad de Santa Cruz Alete. Esta obra será complementada con el Parque del Encuentro que está en construcción en la misma avenida. Desde Caracas, Venezuela, les reportó Darvinson Rojas.